Empezando con la liquidación. Sí, por supuesto, ya hace un poquito más de una semana que estamos de liquidación y la verdad que muy contento porque la gente respondió muy bien. En cuanto a la liquidación, ¿cómo es? ¿Descuentos? No, la liquidación, todo lo que es de temporada, de verano, tanto de dama, de niño y de hombre, se liquida. A un porcentaje, varían un poquito los porcentajes, pero sí, los descuentos son importantes. ¿En cuánto promedio? Y un 25, un 30, puede haber productos que incluso hay productos que le hemos liquidado por debajo del costo, hay productos que se habían liquidado en 200 pesos, 300 pesos, muy en precios, estamos hablando de sandalias de damas en ese precio, la verdad que es un precio muy barato. Y bueno, hay que pasar y ver, digamos. ¿Qué es lo que más se busca ahora? No, en general la mujer es la que más aprovecha la liquidación, esa es una realidad. Si bien, como le digo, se liquida de niño y de hombre, niño también, se vende muy bien, pero sobre todo el tema de dama, que la gente ya sabe que en esta temporada nosotros empezamos. Y bueno, espera este momento para venir a comprar, obviamente, más barato. ¿Sandalia baja, sandalia alta, sandalia cómoda? Y de todo un poquito. Capaz que en esta época ya la más baja, porque lo que es un poquito más alto de fiesta ya lo compraron, digamos, para las recepciones, para Navidad, para Año Nuevo. Entonces, ahora compramos lo que vamos a usar en el verano, digamos, todo en el resto de la temporada. ¿Y qué precio es ese tipo de sandalias cómodas? No, no, eso por eso lo decía, hay muchísimos precios, arrancamos de 400, 600 pesos, hay muchísima cantidad en ese precio y bueno, después depende de la calidad, varían. Para el que empiezan sus vacaciones, ¿las hojotas? ¿Las hojotas tal vez para toda la familia? Sí, hojotas tenemos, tenemos muchas hojotas. Hojotas de dama, de 290 pesos, de goma, marca Ipanema, que es una linda marca, que el que la conoce sabe si eso hay mucho. ¿Modos de pago? Tenemos todas las formas de pago, seguimos trabajando con la cuenta personal, ahí varían un poquito los precios, la liquidación, por ejemplo, en la cuenta, hasta 3 cuotas es el mismo precio y bueno, en tarjetas hay distintos tipos de financiaciones, cuestión de venir y ver y aprovechar, porque lo que no está de liquidación tiene muy buenos descuentos, las promociones, depende de las tarjetas, hasta un 25% de descuento. Y lo que es promoción de liquidación, por ahí varían un poquito los planes, pero también con descuentos. Gracias.